¿Y qué pasa gente? Hoy estamos aquí para tener un nuevo vídeo de mi canal Señores, bienvenidos y bueno, detrás casi un mes sin subir vídeo He decidido a subir uno y a explicar el por qué no he estado subiendo vídeo ¿Por qué inmortal? Básicamente porque he estado con los estudios Y no he podido hacer vídeos, ni subirlos, ni mierdas de esas además Cosas personales, ¿vale? Que no me han dejado hacer vídeos No me ha quedado tiempo para hacer vídeos Y ahora que me veo con un poco más de tiempo libre, que estamos en fiesta aquí en España Actualmente, pues seguramente hagan más vídeos o continúo con la serie de roomhacking, etc, etc Vale, ¿por qué yo no estoy haciendo directos en mi canal? Que solo he hecho dos, pero bueno, ¿por qué no voy a seguir haciendo durante al menos medio año? Me metieron en un strike debido a un vídeo que se llamaba Trolleando a pervertidos parte 2, si mal no recuerdo Y voy a estar medio año sin poder subir vídeos de más de 15 minutos de duración No puedo hacer directos y tengo una serie de limitaciones Que bueno, no son demasiado, demasiado, pero... Así que bueno, si queréis ver cuando hago un directo en Twitch o lo que sea Me podéis seguir en Twitter, que os lo dejo aquí abajo en la descripción O podéis entrar a mi perfil de Twitch y estar las 24 horas del día atentos a ver si hago un directo Nada, es broma, cuando vaya a hacer un directo lo dejaré por Twitter, avisaré y esas cosas Así que me podéis seguir en Twitter, me podéis seguir en Twitch Y ya está, ya está Quería avisaros de que este sábado va a haber un acontecimiento El cual grabaré y domingo subiré seguramente el vídeo Así que este domingo tendréis otro vídeo Y nada más, nos vemos en la próxima chicos Adiós Adiós